y bueno, y tienen reciprocidad en cuanto a abastecimiento de autopartes y de automóviles. Y realmente basta mirar el mercado brasileño como está al lado del nuestro, a ellos mal no les hizo, al contrario, yo creo que los benefició estar dentro de un marco de ley desde hace muchos años, que hace que no haya abusos de ninguna de las dos partes. Nosotros lo que estamos diciendo es que en algún momento nos tendremos que sentar con las terminales para tratar de que esta idea que se generó en otros países y que prosperó convirtiéndose en ley, pase lo mismo en este país. No hay ninguna razón para que acá no exista. Y de esa manera poder conservar y proteger las inversiones de las terminales y de las concesionarias por la permanencia que van a tener. Hoy instalar una concesionaria dentro de los manuales de fábrica cuesta mucha plata. Y si a corto plazo surge una crisis que en este país suele suceder periódicamente, de repente nos encontramos con que ellos por necesidad, y que es entendible que así sea, y el concesionario porque indudablemente va a vender menos de lo que necesita por ahí de repente la terminal dentro de una sola, le instalan en un lugar acordado donde iban a tener su lugar operativo, otra concesionaria muy cercana. Todo esto, digamos, que perjudica a las inversiones, por eso tantas veces, en tantas crisis se han perdido tantas con otras. Realmente lo que queremos es tener continuidad en el mercado, creemos que lo merecemos por las inversiones que hacemos, las prestaciones que hacemos con la gente, el caudal de empleos que creamos cuando realmente nuestro mercado funciona, creo que se merece que se interesen para establecer una ley donde haya reglas claras para ambas partes. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. Si a la calidad, seguridad y robustez le agregas innovación, tenés una marca que lo supera todo. Volkswagen Touareg, ganador del Rally Dakar Argentina-Chile 2009. Volkswagen, das auto. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. La Cámara Fitzpatial de Emerald Eurobrere en Annertona y Supongo. Bajar de Comercio Automotorğlame. Lisれた color partido de la Cámara de Comercio. Comercio Automotorical. Ciudad de Comercio Automator HARRIS. VSO de Comercio Automotor Argentina carregada 35, tiene llegu流 clim receber por la böl organs, la tierra majors ceoärichüíticaия TOible Toracakteraật. Quiero romant Moditudes inclu�� Strám benchmarking Networking Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina Tené tu cero kilómetro con el plan 12.612 de autoahorro Volkswagen El plan líder del mercado por quinto año consecutivo El 12.612 es el plan hecho a tu medida Ya que te permite tener tu Volkswagen cero kilómetro Con los mejores beneficios del mercado Su exclusiva entrega programada a partir de la cuota 12 Te permite programar en qué momento asegurarte tu unidad O también podés tener hasta 6 meses de seguro gratis Y 12 cuotas bonificadas Gol Tren, Voyage, Fox, Suran, Gol Power o Gol Country Vos elegís el modelo que más te guste Pasá ya mismo por un concesionario oficial Volkswagen Y para más información ingresa en www.autoahorro.com.ar Creamos un combustible premium para autos premium Eurobissel, pura sangre Scania, siempre en dirección al futuro Facara, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor De la República Argentina En la segunda y última parte del programa Les ofrecemos el test de la Coupé Serie 1 de BMW Realmente un caño infernal Disfrute de las imágenes y de nuestros comentarios A no confundirse La Coupé 125i es efectivamente de la Serie 1 de BMW Ya que comparte la plataforma con los domésticos 116 y 120 Y los rasgos de la línea en su frontal Pero ahí terminan los parecidos En el 125i, su configuración es la adopción de un potente motor de 6 cilindros en línea Con una potencia máxima de 218 caballos Y un par motor de 28 kilogramos El conjunto motriz se vincula al piso a través de tracción en el tren posterior Como cuadra a un deportivo Que reverdece el espíritu del legendario 2002i de los años 60 Continuado en los 80 por el recordado 323i La figura es la de la más típica representación de la Coupé Capot largo Tres volúmenes perfectamente definidos Con la cola corta pero marcada Que aloja un baúl de 370 litros Más que suficiente para las dos personas que se supone La ocuparán en una utilización ideal Porque el 125i es definido por la fábrica como un 2 más 2 Aunque va un poco más allá de la exigua capacidad de un 2 más 2 clásico En el que los asientos traseros son casi simbólicos En este caso, dan una comodidad mínima a sus dos ocupantes Que no deberán ser demasiado grandes Y que se instalarán luego de un casi complicado ingreso El BMW 125i no está pensado, obviamente Para un uso familiar Completa el segmento de los ya conocidos Hatchback